Bienvenidos a The Gunter Block, yo soy Luis, yo soy Candy, yo soy Luis, I'm Steve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que nos gusta andar en la naturaleza y caminar, pues decidimos el día de hoy venir y explorar, ¿verdad? Nuestra primera caminata en el 2020. Esperamos que les guste, no vamos a hablar mucho en este video, más les vamos a estar enseñando el lugar, el cual venimos a visitar y esperamos que les guste. ¡Acompáñenos! So we were barely like on the way and I got a little scared when I saw it at first, but look, it's like a little creepy quality. I thought it was a spider. I found a rock and I'm going to throw it in the lake. I'll try one more. Heart. Oh, come on! It literally smells like oats and there's a lot of butterflies in the flowers and I actually saw a beehive with a bunch of bees. Did you see it? Yes, I did. This is a really nice place to come and hike, right? Yeah. So we woke up this morning like around 6 a.m. We got ready. I was kind of disappointed because I don't really wake up at that time. Yeah. This kid's been waking up like around 8, right? 8.30. So we woke them up early today to come and do a hike. We are actually taking advantage of that opportunity that we have. Something that we are learning or something that we have learned through this situation that we're passing through is to really be grateful for the things that we have. Like a house. Yes. And a bed to sleep on. And a place like this that you can actually come and recharge and experience the freedom that we have here. So it's really nice. We actually came in like super early and we are enjoying this hike. Yeah. It's a little hot though. It's starting to get hot. A little hot. Wait, what is it? Well friends. We have arrived at one of the most beautiful places in this place. And the reason why I think it is one of the most beautiful is because you can appreciate the lake or river. es como una stream es como un río? si puede ser como un río como un viachuelo no sé si ustedes ven en el fondo está ahí y entonces vamos a estar quietos por un segundo y vamos a escuchar la naturaleza se puede apreciar el sonido de los birds este es una de las destinaciones de este trail pero este trail tiene muchos lugares donde puedes llegar donde comienza creo el riachuelo este es como el picnic area donde puedes venir a comerte tus sandwiches la verdad que muy recomendable este lugar especialmente ahorita que que tenemos que traer máscara y guardar distancia los caminos están bastante anchos y no hay problema de que de que te topes con una persona o que te encuentres con una persona cerquita por eso fue que escogimos venir a este porque yo me acordaba que hace 3 años oh my god 3 años venimos y los caminos estaban bastante amplios y bien planitos no están difíciles de caminar encontramos a varias familias con niños pequeños como Eloy muy bonito muy bonito y 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 bueno amigos hemos acabado nuestra caminata por el día de hoy que lugar visitamos malibu greek caminos riachuelos agua sombra caminos bastante amplios aunque por ser primer día de que abrieron este parque después de la cuarentena creo que había mucha gente verdad bueno ahorita está llegando ahorita está llegando a la hora que venimos llegamos a las 8 am es que es la hora que abren no había tanta gente entonces ahorita que regresamos ya que acabamos es cuando está llenándose está llegando la gente entonces muy recomendable si ahorita quieren tratar de avoid mucha gente vengan vengan temprano verdad y 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